Puede haber varias razones por las que no puedes iniciar sesión en tu cuenta de Microsoft en Forza Motorsport, como archivos de aplicaciones dañados. Es posible que los archivos de aplicaciones de Xbox en tu sistema estén dañados. Esto también podría deberse a su conexión a Internet. A veces, una conexión a Internet deficiente o inestable puede impedirle iniciar sesión. Para resolver este problema de inicio de sesión, simplemente siga las instrucciones de este video. Gracias por ver el 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 video. . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. . 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